Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 50 de Pokémon Blaze Black 2 en Nuzlocke Sí chicos, episodio 50, hemos llegado al medio ciento de esta serie No pensé que íbamos a llegar a 50 episodios, la verdad, me sorprendo yo también Pero estamos aquí con el episodio 50 y gracias a todos ustedes por seguir esta gran serie y este gran canal Así que vamos allá, vamos a ver qué tenemos que hacer contra el equipo Plasma Ayer recuperé a mis Pokémon, así que estamos bien, cualquier problema podemos manejarlo Alons, ¿qué haces? Estás que te enfrentas a todos tú solo, quieres el pulmón de tu hermanita, estás como loco con eso Tengo que enfrentarme yo con uno de ustedes, hablan de Reshirance, Cron, seguro que contigo, ¿no? Una cuenta de Kyuren y de Sinsolim, Sinsolim, no me digas que me tengo que enfrentar otra vez a Sinsolim ¿Me enfrento contigo o no? Parece que no, algo tengo que hacer Tendré que investigar el barco otra vez Repelente, no, ya no necesito repelente Ayer tuvimos una buena captura, tuvimos un Metan Que puede ser muy clave para la liga Pokémon Así que lo voy a considerar Bueno, por acá no es, debe ser por ahí, me supongo Arriba no hay un objeto, algo que me quieran dar, no parece ¿Eso qué es? Ah, bueno Sí, vamos por acá Por los interruptores, que ya pasamos todo esto Vamos a ver qué nos encontramos ahora Oh, Kyuren está en problemas, tenemos que ir a salvarlo ¿Pero dónde hay que ir exactamente? Creo que ya me perdí A ver Si la memoria no me falla No sé qué tengo que hacer Yo hablé con todos ustedes y nadie me dice nada Hablé contigo Hablé contigo Hablé contigo Hablé contigo Me estoy salteando algo Ah, acá Sí, acá Me agarran de golpe No me esperaba una batalla doble empezando este episodio Pero bueno chicos, así empezamos el episodio 50 Cruzad los dedos de que estos Qué abusivos, ambos tienen tres Pokémon Esta va a ser una batalla larga ¿Qué nos manda? Garbodor y Mook Pokémon es pesado, sí Vamos a ver cómo manejamos esto Con Yagami podemos hacer lo que es Ah, si es veneno, veneno Vamos a hacerle un Tajo Umbrio a Mook Y un Psíquico para Garbodor Vamos a ver cómo nos va El Tajo Plasma cambió Manda a Lodred Creo que lo mandó al suicidio Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte chicos Psíquico para el Garbodor Casi muere Amnesia Bien, podemos manejar esto Creo que podemos manejar bien esta batalla Le mando un Golbat Esto sí no me gusta Vamos a hacerle Tajo Umbrio Al Garbodor Vamos a hacerle Psíquico al Golbat Aunque podría hacerle Puño Trueno Pero al Psíquico creo que le va a hacer más Listo, ya le he ganado Uy, no No me envenenó Solo me bajó un poco la vida Marcus, ataca con ese Psíquico Y destroza ese Golbat, por favor Resistió No Resisten los bien Nashly 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 Tú eres tipo planta Un Tijer X Un Psíquico para Golbat Y en teoría esta batalla ya está más que controlada y manejable Solo faltaría el Mok ¿Verdad? Sí, creo que solamente faltaría el Mok Vamos bien, vamos bien Marcus sube nivel 65 Ahora nos manda Mok Sí, ya tenemos la batalla casi ganado Y un Golbat Pensé que ya le había ganado a todos Ni modo, vamos a hacerle Tajo Umbrio a Golbat Psíquico al Mok No sé si les voy a ganar de una Esperemos un crítico O algo que le gane ¡Bien! Bien, bien Golbat al suelo Vamos, tú mismo haz con Mok Con ese Psíquico Bueno, lo resistí un poco mejor ¿Qué no se hace? Bien, bien, bien Ataques fallidos Lo que más me conviene a mí Vamos a destrozar a ese Mok Listo Creo que hemos podido pasar con tranquilidad esta batalla Aunque le bajaron un poco de vida al Yagami Vamos a ver Espero que no me agarre nada de sorpresa A ver, vamos por acá Uy ¿Qué es esto ahora? Ah, has llegado de aquí ¿Me recuerdas? Soy parte del equipo Plasma Ah, creo que él Él es el infiltrado Él es uno bueno Que está haciéndose pasar por malo Y me está ahí diciendo Que tengo que buscar los interruptores Y todo eso, ¿no? Y salva toda la tierra A Aene no le hubiera gustado hacer eso Así que tú mismo eres buscando Los interruptores Sí, ¿ves? Los interruptores me hablan Bueno, tenemos que buscar los interruptores Pero acá hay entrenadores No sé si me voy a poder Pasar de pelear contra ellos Mira para otro lado, por favor Sí, soy Soy torpe en eso Me paran viendo acá Pero bueno Creo que me voy a tener que enfrentar Contra la mayoría Solo tiene un Pokémon Seasor Seasor tipo bicho Igual que Bicho, bicho Bicho, bicho ¿Cuánto le bajará acá a ese hierro? Estoy arriesgando No es mucho Bien, bien Creo que ambos tenemos ataques Que ni él ni yo No nos podemos bajar ¡Bien! Un solo gol Un crítico Bien, Yagami Bien, bien, bien Me sorprendes, Yagami Eres muy fuerte La verdad que sí Qué bueno que me tocó Un Bounier, la verdad A ver, vamos a ver Por dónde tenemos que ir Acá empieza el acertijo Donde tengo que pisar por un lado Tengo que buscar la contraseña Verdad Tengo que buscar la Tengo que buscar la contraseña Que uno de ellos me dan Eh... Si no me equivoco Es Reshirran o Sekron Lo podría probar Pero... Pero por acá hay un enfermero Quiero buscar ese enfermero Para que me sale mi Pokémon Nos manda Sangus Vamos con Tijer X Somos más rápidos Uy no, no le gané de un golpe Me está provocando Voy a tener que hacer ese mismo ataque Cada rato A ver, vamos a ver Qué nos manda ahora Seviper Veneno Seviper, veneno Vamos a poner a Marcos Para que lo destroce De un psíquico No quiero arriesgar a Yagami Puede ser muy poderoso Pero un ataque en falso Y adiós Vamos, mata a ese Seviper Listo Al suelo Bien, bien, bien Me vas a dar tú la... Número 9 No entendí Vamos a poner a Marcos De primeras Ya que Yagami Está un poco débil No quiero arriesgar Ah, no puedo pasar por acá Entonces por donde... No me gustan las batallas No puedo pasar por ninguno De estos lados A ver Si vuelvo a ir por arriba Puedo ir por aquí Allá hay una Pokebola Sin Sin No me va a servir No me va a servir Bien, acá está el enfermero Bien, acá está el enfermero ¡Ay! Juraba que ibas a voltear Bueno, ya otra batalla más innecesaria Que nos toca Contra otra prevella Que tiene dos Pokémon Nos manda Watshok Watshok Yo también tenía un Watshok Se llamaba, si no me equivoco Balin Pero bueno Pereció en el camino Es tipo siniestro Vamos a hacerle Puño Trueno Vamos a ver cuánto le bajamos No mucho Cabezazo Zen Guarda, guarda No me bajó mucho Dos ataques más de Puño Trueno Y vamos a poder ganar Oh no Se dio el paso ¿A quién? A Galicia Bueno Tengo Puño Fuego Podría ganarle un solo golpe Vamos a ver cuánto le bajamos a este Pokémon Vamos Desenrollar Hay que tener cuidado con desenrollar Tu segundo desenrollar Debes fallarlo Galalie Golfa Bien, lo falló Bien, perfecto No pasó nada No pasó nada Un ataque más Y ese Galalie debilitado Bien, Marcus No pasó nada Vamos a ver A ganarle al Watshok Que faltaba Con un Puño Fuego Listo Debilitado Ningún problema Seguimos Seguimos vivos Seguimos en pie Ahora enfermero Tengo que enfrentarme a ti Si o si Para poder recuperarme Todas las veces que pueda Tienes un solo Pokémon Julius Doctor Julius Tiene a Blizzy Blizzy Acá hay un problema Ninguno de mis Pokémon Tiene fuerza Se me puede hacer un mundo Ganarle un Blizzy Podría hacerle terremoto Vamos a ver Vamos a poner A Carlitos Y le vamos a hacer Terremoto A ese Blizzy Que no me sorprenda Con nada extraño Nomás Se sube la defensa Especial Bien Terremoto es físico Ah Podría haberle hecho El otro ataque De golpe Filo Ah Fue más que suficiente El terremoto De Carlitos Fue demasiado Marco sube nivel de 66 Ah Como es posible Y ahora si Recupérame por favor Que no quiero tener problemas Listo Listo Vamos a poner de primeras A Blazing Que ahorita se ha quedado Un poco de nivel Hace tiempo No lo vemos actuar A ver Los Poképolas A ver No me ves No me ves bien Más Revivir No me sirve Los Revivir Es un Nuzloc Entiende Y Elixir Nada de eso Me sirve La verdad No No chico Yo si estoy de malas Realmente Yo si estoy de malas Tiene dos Pokémon Tiene a Torqual Torqual ¿Qué tengo con Blazing Que le puedo ganar? Vamos con Pulso Dragón Creo que de uno De dos ataques Puedo destrozar Ese Torqual Bueno de uno Evidentemente Blazing Es poderosísimo Crocodile Crocodile Es siniestro Como yo Crocodile Crocodile Vamos a poner A Yagami Que con un Tijer X Lo puedo destrozar De un solo golpe Tenemos que hacer Un trabajo En conjunto Bien Viste Esa habilidad Me bajaron el ataque Y luego me lo subió Con la habilidad que tengo Vamos con ese Tijer X Ese Crocodile Al suelo Como decía Tenemos que trabajar En conjunto Porque si me pongo A pensar Que solo un Pokémon Puede ganarles A todos Puedo morir Ya me ha pasado Ya me ha pasado A ver Vamos Ahorita me estoy Dando vuelta No estoy haciendo Nada productivo Yo recuerdo Yo recuerdo que la contraseña Era Regirrán o Secrón Así que Podría probarla A ver Entonces voy a regresar Vamos por aquí Luego por aquí Podría ir por aquí Bajo por aquí ¿Por qué bajo? ¿Por qué bajo por ahí? No entiendo Si tengo que ir Solamente tienes que regresar A Cristo ¿Qué nos manda este? Durán A cero No tengo un ataque de fuego Pero creo que Pulso Dragón Debería ganarle De un golpe Bueno No fue efectivo Pero Le bajé bien Que me hizo No significó ningún peligro Así que vamos bien Tú me dices Hablas de unos dígitos A ver Mi meta ahorita es regresar Para ver si me acuerdo del código Acá parece que se pudiera subir Pero no se puede subir Vamos por acá Ya Listo Listo A ver Creo que acá tengo que poner el código Por favor Ponga el crack Que es necesario Para entrar Ah no Estoy hablando Necesito La tarjeta también ¿Y quién la tiene? Voy a tener que enfrentarme contra todo Necesito una tarjeta Y esa tarjeta Debe contener el password Creo que él tiene el password Vamos a enfrentarnos contra él Pues me manda Mongus En el nivel 54 Vamos con Huelo esta vez Que debería ganarle de un solo ataque Les planta O sea yo sola Bajarle de un solo golpe Por favor Destrózalo Destrózalo Bien Bien Ya no nos comimos el rayo solar Nos manda Toxicroat De tipo veneno Vamos con Marcus Para que lado Un poderoso ataque psíquico Y no venga con vainas ese Toxicroat Somos primeros Bien 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 Gánale 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 Bien 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 Vamos Bien Que nos manda ahora Persiam 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 Un ataque de lucha puede ser clave Pero no tengo Persiam A ver vamos con Vamos con Carlitos Para hacerle terremoto Ya que este tipo es normal Podría bajarle bien Y esta tormenta arena Como todo el mundo ya sabe Me puede ayudar para cualquier problema Persiam es primero Maquinación Creo que hace Se sube el ataque Especial Hay que tener cuidado Bien Le ganamos de un solo golpe Perfecto Listo No me suponen Ningún problema ustedes A ver Me vas a dar el password No entiendo Solo sé que necesito Esa 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 carta Ese password Creo que me voy a tener Que enfrentar a todos Hasta que alguien me la de Porque en serio Estoy un poco perdido Estoy un poco perdido Yo que no puedo ir a ningún lado No, no puedo Si voy por este lado Tampoco Entonces Que raro No hay forma de ir Es que yo estoy viendo mal A ver Si regreso Se reinicia todo Bueno, sí Podemos ir por acá Por acá Por acá Bajo Me enfrenté contra ti No Tal vez tú tengas La carta Digo, la tarjeta Que no sé Quien lo tiene Voy a tener que enfrentarme Contra todo el mundo Nos mandan a Sharpido Vamos con Blazing Dale pulso dragón Que es tu especialidad Deberías ganar Un solo golpe Bien Que no mandas ahora Un Purugli Purugli Es ese gato gordo Obeso Creo que con pulso dragón Debería ganarle Bien, bien Bien, Blazing Siendo El que estás en menos nivel Bien Me la dio Me la dio La plasma card Listo Ahora sí podemos irnos Donde queríamos Vamos a regresar por aquí Eh, ya peleé con ustedes Enfermero Cúranos Porque se puede venir Algo difícil Y no quiero Que pase algo difícil Quisiera agarrar Esa pokebola de abajo Bien, bien, bien Vamos que sea algo bueno Powerband ¿Es en serio? Bueno Eh, no puedo caminar Se me traba A veces este Este mando Ya Vamos por aquí Me supongo Volvemos aquí Y ya Listo Ah Y ahora que ya tengo esto Tengo que Poner el password A ver Re Si Es por lo que me acuerdo A ver, vamos a ver Si estoy bien No era Vamos a poner ese cron Entonces Yo me acuerdo Que era uno De los legendarios C C Vamos No Tampoco El password Es un número Anota El segundo número El segundo Ah, son números El segundo número Es el nueve El nueve Tú no me dices Tú no me dices Ningún número Pucha En este hack Son números En el otro juego Tenías que adivinar El nombre del Pokémon Legendario Esto se me va a hacer Más largo De lo que pensé A ver El segundo número Es nueve No sé cuántos números son Por lo visto Tengo que hablar Con todo el mundo Para poder descifrar Para poder descifrar Cuáles son los demás A ver Tú qué me dices En el play Traidor Galaxi Junova Tampoco me dices Nada Vamos a ver A quién encuentro Por aquí El password Tampoco me dices Nada A ver Hay gente Allá abajo Pero cómo llego Hasta ustedes Ya Segundo número Es el nueve Ah, no No me había enfrentado No me había enfrentado A ti Esto me late De que tengo que Enfrentarme A todo el mundo Calabra Nivel 56 Contra Blazing Vamos a ganar rápido Con este pulso dragón Ni a la cazamos Hubiera dado miedo La verdad Para que vean Que mi Pokémon Es poderosísimo A ver El password Play Información Mi favorito Mi favorito Número Es cero Pero eso no me dice nada Así es que Ya, a ver Cero No sé En qué es La segunda posición Es nueve Y la tercera Alguien me tiene que decir Son cuatro dígitos Tres Ah, tres Son en estos momentos En donde Chris Tienes que aprender inglés Porque no estoy muy seguro De lo que quiso decir Sí, tal vez sea muy simple Pero me estoy confundiendo Tengo cero Tengo tres o cuatro Los demás no me dicen Ni miércoles No sé dónde ir Quiero hablar con el que está ahí Pero Paciencia, paciencia Todo se puede solucionar Vamos a pisar este No Quiero ir allá Abajo Y no puedo Creo que ya puedo Ay, en este plan Me he enfrentado Contra todos Los plebeyos Del equipo plasma Porque la contraseña No es igual Que el juego original Francamente Se pasaron Se pasaron En este juego Wow Este blazing Le gana a todo el mundo Amo este blazing A ver Me vas a dar el código O algo Eh Eh The password A four Son cuatro dígitos The last El último número Es nueve Nueve Entonces Tenemos Nueve Cero Miren 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 Sin celo Acepto mi derrota Nueve Sabiendo que el segundo Pokémon El segundo Pokémon El segundo código Es nueve No han dicho Nueve Este también Me dice Que es nueve Su número Favorito Del de allá Es cero Y El primero Me dijo Que también Era nueve Creo Ay que buena Esto ya me está Dando un poco De risa y cólera Al mismo tiempo Pero bueno Pues voy a tener que Descifrarlo Y ni siquiera Sé si estoy Ahí está ¿Tú qué número Me habías dicho? Algo me dice Que el código Es cero Nueve 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 A ver Vamos a ver Sería muy gracioso Que fuera Que fuera así Esta es la primera vez Que voy a hacer Uno de los mayores Fails El segundo número Es nueve O es nueve Nueve Cero Nueve ¡Bien! Claro Porque dijo El primer número Es nueve El segundo Es nueve El tercero Favorito Y el último Ya Bueno Ya Soy un bravo Por favor Soy un bravo No necesito nada más Ahora ¿Dónde? No No Sin Solín No Ya estamos a 24 minutos Del episodio No me quiero enfrentar a nadie Sin Solín No me digas que No Sin Solín No te enfrentes a mí ahorita No voy a ser como la vez pasada No puede ser Se repite en la historia Es la cuarta batalla Contra Oye Sin Solín Tú no te cansas ¿No? No pasa nada No pasa nada Todo está bien También que para colmo Está el primero Blazing Me va a mandar un ataque De congelar De hielo De hecho Resístelo Marcos Vamos a hacerle Firepunch ¿No? Gánale de una Por favor Gánale de Vamos Resístelo Tú lo puedes resistir Resístelo Marcos Marcos Destrózalo Marcos Estoy nervioso No me esperaba Una otra batalla Contra Sin Solín Sin Solín Está loco No tiene vida Bueno Vamos tranquilos Vamos tranquilos Nos va a mandar Nos va a mandar a Dribbling A Dribbling Ya le hemos ganado Con Yagami Vamos con Yagami A hacerle un Tajo Umbrio Que debo ganar Que debo ganar Debo ganar un solo golpe Cada vez Sus Pokémon Están más fuertes Vamos destrózalo 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 Destrózale Destrózale Ese Dribbling Bien Bien Adiós Dribbling ¿Qué nos manda ahora? Nos caen los cubitos de hielo Weeball Mándame a Weeball No me importa Lo malo es que Él ataca primero Tijer X Vamos Vamos No 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 me va a retrasar Bien Pero no No me bajó mucho Tiene la vida Pero siempre la tiene Eso es lo que me hace Bien Vamos con Tijer X Puño hielo Tranquilo Yagami Bien 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 Vamos a ganarle Con un Tijer X Bájatelo Bien Bien Yagami Bien Yagami Subimos a nivel 65 Que nos va a mandar ahora Mamos Mira con Mamos Guay No es que él es hielo También Muerto 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 Puedo poner a Carlitos Cambio las estaciones Y trato de aguantar Un ataque de él Vamos Carlitos Tu defensa es impresionante Espero correr con Con suerte ¿En qué nivel está Sembamos Guay Nivel 61 Lo más probable Es que me haga Ventisca O algo así Vamos a hacerle terremoto Vamos Carlitos No Carlitos No puede ser el fin No No Carlitos Vamos Destrózalo Destrózalo Le bajo más de la mitad Al menos sabemos Que me va a hacer Un ataque de hielo Poderoso Y muy poderoso No me va a quedar De otra Lo que voy a hacer Es darle Una hiperpoción Ay ¿Por qué tuvo que pasarme Esto ahorita? Podría resistir Un ataque Que ver No voy a dejarte Morir Carlitos En la vida He sido sonso Lo hubiera hecho Bostezo Primero Resístelo Resístelo Me baja Demasiado No lo Otro ataque más Y me mata He gastado Esa hiperpoción Por las recontrapuras No quería que muera Surcrista Romina muere Blazin muere Si Este capítulo Va a durar Más de media hora Ellos dos Son los únicos Que podrían Resistir Entre comillas Pero Vaya que Fail Acabo de cometer Debió dormir No va a resistir Otro ataque No lo va a resistir En la vida No puede ser No puede ser Vamos con Sol Crystal Yo sé que no tiene sentido Lo que estoy haciendo Pero creo que voy a tener Que sacrificar a alguien Si soy primero Gano Así decimos Si soy primero Con un Energy Ball Lo mato Vamos Sol Crystal De verdad que confío en ti Si eres primero Ganamos Si eres primero Ganamos Vamos Sol Crystal Sol Crystal Bien Bien Somos primeros Mátese Vamos Mátalo 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 Por favor Bien Sol Crystal Bien 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 Que falta Crayonal Voy a poner a Marcus Y le voy a dar Y le voy a dar El restaurar Todo No me queda De otra Y puedo resistir Los ataques Que vienen Si Ni modo Pero por qué Qué piña Que soy La verdad Pude haber hecho Una mejor estrategia Y me pasa Esto A ver A ver Qué me hace No Resístelo 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 Marcos Marcos Creo que lo ha resistido Bien Para hacer Un Un ataque De ventisca Así que Marcos Ale ese Fire Y punch Y destroza Ese Pokémon Destrózalo Aquí el ataque Primero Se está subiendo La defensa especial Vamos Destrózalo Por favor Bien 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 jugado Bien jugado Tiene falta Ahora Walrein El peor De todos Mira Puedo dejar A Marcos Le hago Trueno Mira Ahí puedo poner Otra vez Azul Crystal Pero es que Ese Walrein Tenía Tenía Lo que era Hielo Sabes qué Marcos Es todo Nada Vamos con Thunder Vamos Vamos Atacamos Primero Bájale Bien Bájale Bien No le bajó Mucho Marcos Marcos Vale Tiene Lo que es Ventisca Y lo voy a decir Así de simple Yo ataco Primero Puedo hacerle Otro ataque Puño Trueno Y puedo Esperar Al crítico Y él De hecho Que me va A ser Ventisca Lo puede Fallar Y puedo Ganar Podría Cambiar De Pokémon Y arriesgar No me No me Bajado Mucho La Ventisca La Verdad Pero No tengo Otra cosa Para Híper Pusión Bien Bien Esto me va a Salvar La vida Voy a tener Que usar Todo lo que Tengo Pero No dejo Morir A ninguno De los De mi Equipo No los Dejo Morir Vamos Falla Tú Bueno No le iba A fallar Hasta ahí No más bien Bien Creo que ya ganamos La batalla Ya le ganamos A Sin Solín Todo está Para ganar Todo está Para ganar Con un puño De trueno De Marcus Me has hecho Gastar Mis tres Pociones Más Importantes Eres de lo peor Sin Solín Pero no me vas a poder ganar Destrózalo No lo falla No falla Ningún ataque No puede ser Ganamos Se acabó Esta batalla Con Sin Solín Y no perdimos A ningún Pokémon Pero me has hecho Gastar mis tres Pociones Eres de lo peor Sin Solín De verdad Eres de lo peor Uff Cuarta batalla Contra Sin Solín La hemos ganado Sin perder a nadie Oh no es posible Sin Solín Estará loco Porque le paro ganando Bueno lo vamos a dejar Aquí chicos No hemos perdido a nadie Hemos hecho lo que sea Para poder Hacer que todos Sobrevivan Este episodio Ha durado mucho más De lo que De lo que esperé Este Pero bueno Espero que les haya entretenido Seguro todo el mundo Esperó que iba a perder Un Pokémon Pero no Pero no No he perdido ninguno Así que seguimos vivos Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Y mañana continuamos Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Si este ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse al canal Para que no se pierdan Ninguna de las novedades Que estaremos transmitiendo Todos los días Aquí en su canal De Blue Station Así que conmigo será Hasta el día de mañana Adiós y cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!